Seguimos con mucho mitote de la farándula, ahora les traigo la nueva de Moni Vidente. Moni Vidente predice que miembro de la dinastía Rivera tocará la cárcel. Bienvenidos sean a canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Iniciamos. La astróloga cubana Moni Vidente sorprendió a sus seguidores al lanzar una predicción sobre la familia Rivera, en donde aseguró que uno de sus miembros tocará la cárcel muy pronto. La pitoniza leyó las cartas para la familia Rivera y predijo que uno de sus integrantes pisará la cárcel en los próximos meses y desató todo tipo de teorías al respecto, pues actualmente sabemos que la familia enfrenta un proceso legal. Quien va a pisar la cárcel es la familia Rivera. Los nietos antepusieron una demanda al padre de Jenny Rivera junto a Rosy y Juan Rivera porque ellos también están involucrados, estamos hablando de 8 o más de 10 millones de dólares que fueron utilizados por ellos y que correspondían a los hijos de Jenny. Rosy dijo que el que se gastó el dinero fue su marido, pero quien se lo dio, son bien abusivos. Compartió La Vidente al respecto. También agregó que un miembro de la dinastía Rivera pisará la cárcel por fraude, evasión de dinero y malversación, esto en medio de la demanda que don Pedro Rivera recibió por parte de sus nietos. Hijos de Jenny, la recordada diva de la banda. Según ellos, acusan en los documentos que su abuelo, don Pedro Rivera, ha hecho una explotación indebida de las grabaciones de su madre, Jenny Rivera, así como de sus composiciones, lo que los tiene en el ojo del huracán. Él también productor musical, reveló que no dará entrevistas sobre el tema por recomendación de sus abogados. Déjame en los comentarios saber si tú ya estabas enterado del mitote que hay entre los nietos y el abuelo de la dinastía Rivera. Si tú también eras fan de Jenny Rivera, recuerda dejarme aquí abajo tus comentarios al respecto. Aquí en La Neta TV, nos encanta escucharte. Así que no dudes aquí abajo en dejar tu emoji de carita vaquera. Regálame un like y comparte. Recuerda que nos ayuda a seguir creciendo. Y si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos porque subimos contenido todos los días. Es hora de despedirme. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la vista, baby.